Amigos, bienvenidos a Usen Español. Información de último minuto totalmente inesperado. Prohíben a Kamala Harris ser la candidata del Partido Demócrata para las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre. Quedé hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que da un giro totalmente inesperado a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento las cosas continúan sucediendo muy rápido en la política estadounidense. Recordemos hace solamente pocas semanas el candidato presidencial del Partido Demócrata para las próximas elecciones del mes de noviembre era el presidente Joe Biden, quien se cansó hasta prácticamente el infinito decirle a todo el mundo yo voy a ser el candidato, no hay ninguna razón para que yo me retire de la carrera presidencial y de un momento para otro le anunció a todo el país que lamentablemente no continuaría siendo candidato del Partido Demócrata y que le cedía la antorcha a Kamala Harris. Recordemos la vicepresidenta de este país ha servido con Joe Biden a su lado durante prácticamente casi cuatro años que se cumplen el próximo mes de enero y hasta el día de hoy supuestamente sería la candidata presidencial del Partido Demócrata para competir en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, candidato del Partido Republicano y en la mayoría de las encuestas el favorito para ganar en las próximas elecciones del mes de noviembre. Pues fíjense lo que está ocurriendo, amigos, en este momento. En su primer mitin político, en su primer discurso político desde que Joe Biden se retiró de la carrera presidencial, pues Donald Trump, el candidato republicano, hizo exactamente lo que cualquier candidato haría en su lugar. Por supuesto, el republicano comenzó a atacar directamente y a perseguir a la vicepresidenta Kamala Harris. Pero es que esto es totalmente lógico. Yo he recibido mensajes de personas que me dicen bueno, pero es que ahora Donald Trump insulta a todo el mundo y se mete con todo el mundo. Amigos, así es la política. Es totalmente normal que ahora Donald Trump, candidato presidencial del Partido Republicano, enfile sus baterías en contra de su rival, que ya no es Joe Biden, sino que hasta el día de hoy supuestamente es la vicepresidenta Kamala Harris, la potencial candidata oficialmente del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Si les gusta nuestro contenido, no olviden, por favor, darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Pero fíjense lo que ha hecho el expresidente en todo ese discurso político que dio el día de ayer. Justamente comenzó a insultar directamente a la vicepresidenta de este país, la probable candidata demócrata y entre otras cosas la llamó lunática. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, por supuesto, todo el mundo quisiera que la política tuviera un mejor nivel, que nadie insultara a nadie, atacar al adversario, pero de manera civilizada. Lamentablemente, amigos, no solamente en los Estados Unidos, sino en la mayoría de los países así funciona. Se llegan a los ataques personales y eso es lo que el expresidente Trump hizo el día de ayer en su discurso político, llamando lunática e incapaz a la vicepresidenta Kamala Harris, que por cierto, según las últimas encuestas que hemos recibido a través de los medios de comunicación, al parecer está comenzando a repuntar. Las encuestas, al parecer, para el Partido Demócrata comienzan a subir levemente. Todos sabemos que mientras Joe Biden era el candidato, se encontraba muy por debajo de Donald Trump en la intención de voto en los Estados Unidos, en todo el pueblo americano. Al parecer, con este cambio de estrategia que ha tenido el Partido Demócrata comienzan a mejorar levemente las encuestas para ellos. Pero durante su discurso, amigos, el día de ayer llamó la atención algo muy interesante. Unas líneas, una expresión que dijo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata del Partido Demócrata. Fíjense lo que dijo Donald Trump con mucha atención para que puedan entender el momento que estamos viviendo ahorita en la política estadounidense. A Kamala Harris ni siquiera se le debería permitir postularse a la presidencia. Lo que ella ha hecho, ella ha cometido crímenes en este país y no se le debería dejar postular a la presidencia de los Estados Unidos. Una frase fulminante, una frase totalmente sólida dentro de su discurso que llamó la atención. Ya les voy a explicar por qué. No solamente entre las personas que estaban atendiendo el discurso político de Donald Trump, sino muy especialmente el Partido Demócrata, que no tardó solamente pocos minutos en comenzar a reaccionar a nivel de todo el país. La reacción del Partido Demócrata a estos comentarios fue totalmente inmediata a las palabras de Donald Trump y por supuesto esto ha generado una polémica, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional en toda la política americana. Recientemente dijo el Partido Demócrata para responder a estas declaraciones. Recordemos que un jurado ha declarado a Donald Trump culpable de casi tres docenas de delitos graves, así dijo el Partido Demócrata en respuesta a estos comentarios. Si a Kamala Harris ni siquiera se le debería permitir postularse para presidente porque está cometiendo crímenes, entonces supongamos ahora qué deberíamos esperar del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Debería de retirarse el mismo, retirarse de la carrera presidencial, abandonar su intención de volver a la Casa Blanca porque él sí ha sido condenado por las cortes de este país por delitos que supuestamente cometió hace algunos años. Esta ha sido la respuesta feroz por parte del Partido Demócrata a este llamado de Donald Trump a no permitir que Kamala Harris ni siquiera se postule como candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de este país. Continúo diciendo el Partido Demócrata preste mucha atención insistir en que la vicepresidenta de los Estados Unidos está cometiendo crímenes. Sería menos ridículo si Donald Trump tuviera alguna evidencia de que esto es verdad. Por supuesto, ella no ha cometido crímenes, así lo dice el Partido Demócrata en defensa, no solamente de la vicepresidenta de este país, pero la virtual candidata por parte de ese partido a las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Por cierto, estamos recibiendo en este momento una última encuesta del estado de New Hampshire, donde al parecer en ese estado, uno de los primeros estados en votar para, como ustedes muy bien saben, las primarias de este país, uno de los primeros estados donde se toma muy en cuenta la decisión de voto del pueblo americano. Supuestamente, según estas nuevas encuestas que estamos recibiendo en este momento, la vicepresidenta Kamala Harris está superando levemente a Donald Trump en las encuestas en ese estado. Pero continuó diciendo el Partido Demócrata es de particular interés que la sugerencia de Donald Trump de que su probable rival demócrata ni siquiera se le debería permitir postularse a la Casa Blanca, este comensario suena totalmente ridículo y fíjense lo que ha dicho Donald Trump a lo largo de los años con respecto a todos los rivales que generalmente ha tenido en frente para las elecciones presidenciales de este país. Así lo dijo el Partido Demócrata y comenzó a enumerar las cosas que Donald Trump ha estado diciendo durante los últimos años. Presten mucha atención. En octubre del 2015, Donald Trump dijo que Hillary Clinton ni siquiera se le debería permitir postularse a la presidencia. Luego, en el año 2016, Donald Trump dijo que a Ted Cruz, senador por parte del Partido Republicano, no se le debería postular para la presidencia. Luego, en marzo del 2016, Donald Trump dijo también que el señor o el ex gobernador John Kasich no se le debería haber permitido tampoco competir contra él en una primaria republicana. Luego, en octubre del 2020, Donald Trump dijo que Joe Biden no se le debería tampoco haber permitido postularse a la presidencia de este país. Y ahora, en julio del 2024, el expresidente de los Estados Unidos completa todas estas frases diciendo que Kamala Harris ni siquiera se le debería tampoco permitir postularse a la Casa Blanca o a la presidencia de este país. Esta lista la ha sacado el Partido Demócrata luego de estos comentarios para atacar directamente al expresidente de los Estados Unidos. Donald Trump, que como ustedes muy bien saben, dice todo esto generalmente por campaña. También los demócratas dicen muchas cosas en medio de las campañas electorales. Yo supongo que esto tiene que ver también, por supuesto, con el calor de todos estos discursos políticos que se realizan en el país. Pero ha sido feroz la respuesta por parte del Partido Demócrata a esta expresión que ha sido dicha o mencionada por el expresidente Donald Trump. Continuó diciendo el Partido Demócrata, porque eso no fue todo, que es igualmente notable el hecho de que Donald Trump esté interesado desde hace mucho tiempo en quién puede o quién debe postularse o permitírsele postular a la presidencia de este país y competir en contra de él. Por supuesto, esto ha sido comentarios que ha dicho el expresidente y ha dicho también el Partido Demócrata que la única persona que no debería ser elegible para presidente de los Estados Unidos es el propio expresidente Donald Trump. Amigos, información importante. Recuerden suscribirse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.